¿Qué es la sintonía fina? No estamos calificando al médium de ninguna manera. Solo estamos contactándonos con esa palabra de sintonía fina que se refiere a un médium que tiene la capacidad de conectar de una manera más efectiva con los planos sutiles de conciencia. Todo médium conecta y ve aquí y ahora lo puede ver todo. Cuando empieza a ver sus primeras relaciones, sus primeras manifestaciones de evidencia, lo que escucha en forma cotidiana, lo que ve. Pero su objetivo debe ser sintonizar el mensaje para afinar su sintonía. A ver, ustedes como médium son un instrumento, por eso utilizo la palabra afinar. El instrumento es bueno, pero puede ser tocado o interpretado por alguien que no sepa de música. El que toca el instrumento es el alma dentro de ustedes. El cuerpo es el instrumento. Entonces, el alma tiene que poco a poco ir afinando el instrumento para afinar así la sintonía y conectar con los planos superiores de conciencia. Mientras tanto, va a seguir conectado con planos inferiores. Esto no significa que lo que ve esté mal. Significa que lo que ve, lo ve en planos inferiores de conciencia, en donde se ve todo, lo mismo que en planos superiores. Solo que en planos inferiores de conciencia estamos conectados con otras energías, otros seres. Entonces, nuestra percepción, nuestra mediunidad, nuestra clarividencia, se ve afectada, sí o sí, se ve afectada por las energías de estos planos inferiores de conciencia. Por eso, en este instante, que ahí aparecen muchos nuevos canalizadores, gente que conecta, pero que no quiere hacer escuela, no quiere aprender. No, yo ya está, veo. Y se conforma con eso. O bien está el otro, que ve y medita tres horas por día para afinar su sintonía. Hace ayunos de tres, cuatro días para afinar su sintonía. Pero como dije en un video hace poco, solamente hay que ser buenos. Y eso lo decía mi maestra Isabel David, que ella en el astral es primera regente del sistema, como Eli. Entonces, ¿qué es esto de afinar la sintonía? Yo no les puedo decir lo que dicen los libros ni las manifestaciones de otros. Yo les puedo dar mi ejemplo, que es lo que yo viví cuando era chica, veía desde la panza, sentía hasta el momento de pasar por el canal de parto, siempre tuve clarividencia, claria audiencia, telepatía. La telepatía es una de las mediunidades más finas. Pero además manejaba o hacía cosas con la mente y movía cosas. Entonces, buscando aprender, porque esas cosas que movía no estaban bien, a veces no era lo adecuado. O por lo menos yo sentía que no estaba bien. Entonces voy a una escuela espírita por medio de un familiar, de un tío que me lleva justo en el día de aniversario de esa escuela. Y empiezo a ir y parece que empiezo a dejar de ver y de escuchar y ni veo, ni escucho, ni nada. Claro, me encontré pidiéndole a mis guías que quería ver lo mismo que muchos de ustedes me dicen a mí. Quiero ver. Y no era algo que se me podía dar de afuera hacia adentro. Estaba cambiando la sintonía. ¿Y cómo es que antes veía y escuchaba? Cuando vamos cambiando la sintonía y vamos entrando a planos superiores de conciencia, parece que dejamos de ver y de escuchar lo que estaba en planos inferiores de conciencia y vamos desarrollando una nueva forma de conectar. Eso es paulatino. Y bueno, me pasó. Todo lleva tiempo. Todo lleva aprendizaje y escuela. Estuve desde los 19 hasta ya adulta grande en esa escuela. Yendo prácticamente o una vez o dos veces por semana. Entonces, puedo comparar. No sé qué dicen los libros respecto a la sintonía fina. solo les puedo decir que cuando estoy en sintonía fina, estoy conectada con mi ser superior que puede ver desde otro lugar. Por eso, muchas veces puedo conectar con los que se han conectado conmigo a través de registros akashicos, expansión cuántica akashica. Puedo verlos porque tuve ese camino. Es decir, que lo principal y para ustedes no apurarse. Muchas veces y supongo que lo he sido en mi propio camino, he sido mi propia piedra en el camino y noto que a veces en el apuro de desarrollar la percepción son su propia piedra en el camino. Al único que se lo tienen que pedir es a su ser superior. y que no es que van a ver de golpe, no, van a tener una, el cuerpo se va a cambiar, va a modificar, van a empezar a vibrar diferente y van a conectar con su sintonía fina que es conectar con la voz de su ser superior. Esa es la sintonía fina. Mientras tanto, conectamos no diría con el bajo astral pero con energías del bajo astral que muchas veces se pueden presentar como tal o cual guía o maestro. Esto no es ni para asustarlos ni para alentarlos por demás, sino que vayan despacio para ir ligero. el día que ustedes eligieron antes de venir, el día que ustedes eligieron para despertar el total de su mediunidad se va a cumplir sí o sí. Así estén en medio de una cancha llena de gente, estén incluso comiendo carne, estén haciendo lo que estén haciendo. el día que ustedes dijeron bueno en este instante de mi vida voy a abrirme a todas las mediunidades va a ocurrir. Es algo normal y común para todas las semillas estelares, para todos los seres crísticos, para todos los surmas, para todos es común. Es un don divino, no, somos divinos nosotros y por eso tenemos esta cualidad, las cualidades son la clarividencia, la neudencia, todo tipo de percepción. Comprendamos que la mediunidad no es el don divino, nosotros somos el don divino encarnado y utilizamos la herramienta de la mediunidad dentro de este envase que es una máquina, el médium utiliza un cuerpo como una máquina. Así que bueno, espero que dejen sus preguntas, cuenten de su percepción, cómo ha sido, desde cuándo, cómo es que ven, porque no podemos seguir hablando por lo que los demás dicen, los demás te dicen que comas verde, que comas pasto, que no comas, todo para ascender, está claro que sos un ser de luz, vos que estás escuchando esto, vos que estás en este grupo, sos un ser de luz, no necesitas hacer lo que otros te dicen, si venimos a acompañar a estos grupos, a los grupos, a las almas grupos, que son los humanos elementales, mañana voy a enviar un video sobre esto, pero mañana y pasado, los dejo, espero sus devoluciones y muchas gracias.